¡Hey muy buenas estufas! Aquí soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle Como ya sabéis, bueno, ayer os subí un vídeo de Monster Hunter, de un juego que cuando salga posiblemente incluiré en este canal Así que echen un vistazo, la verdad es que sí que es verdad que no es un gameplay en live, que es un poquito largo porque el bicho es un poquito duro Pero bueno, igualmente creo que está bastante divertido para que veáis como va a todo el monstruo y todo eso Hoy os vengo a traer un vídeo de Dokkan Battle, como os estoy diciendo, y vamos a probar el equipo que ya por fin más o menos tengo ahí No está en plan 100% perfeccionado porque me faltan el Dirkais y Orbes Pero bueno, aquí tenemos el líder, ¿vale? Que obviamente es el Goten que nos tocó otra vez en el directo Recordar que hace un par de días hicimos su evento para que veáis como se hacía y todo eso con el tema del equipo con Piccolo y tal que nos fue muy bien Si queréis obviamente ese vídeo también estará en la autoridad de descripción Y hoy vamos a ir directamente con él, ¿vale? A utilizar a su equipo Y vamos a intentar enfrentarnos a un equipo que tengamos también ventaja, ¿vale? A un enemigo que tengamos ventaja Que en este caso va a ser, ya que hoy es día de 7 TRs y tendríamos desventaja contra todos Pues he cogido el evento de Gogeta porque está Gogeta y tenemos ventajilla de tipo Así que podemos probar el equipo en plan en buenas circunstancias Porque ya de por sí el evento no es muy difícil pero Gogeta pega fuerte Igualmente este equipo yo creo que va a funcionar muy muy bien contra él, ¿no? Entonces, antes de pasar a enseñar el equipo y ir con el evento y todo eso Quería hablar de una cosa muy muy interesante que creo que es de mucho interés para vosotros Ya sabéis que la japonesa pues siempre van más adelantados que la global Todo lo que hacen en la japonesa normalmente lo meten en la global salvo excepciones al de unos meses Y bueno, ya sabéis que hace unas semanas o un mes o no sé cuánto más o menos Pues pusieron el Z-Awaken que es básicamente como subir una carta que ya está a una categoría superior sin ser LR Y aumentar sus estadísticas, mejorar su pasiva, super habilidad y todo eso Bueno, super ataque me refiero Entonces, ya habían metido el Goku Super Saiyan 3 AGL y quieren meter al Broly Lo han anunciado hoy mismo como os digo Entonces, vamos a ir directamente a PC un momento, ¿vale? Porque es un tema muy muy interesante que quiero que veáis para los que no conocéis como va el temario Y volvemos rápidamente al juego Y bueno, pues por aquí estamos para explicar el temario Como os digo, esto es una cosa que de momento es exclusiva en la japonesa Aunque dentro de un tiempo os la pondrán en la global Pero bueno, así vais sabidos y para los que jugáis la japonesa Si todavía no os habéis dado cuenta de lo que es o de cómo se hace Aunque bueno, yo realmente tampoco me he metido a mirar el evento y eso Pero básicamente, como os digo, es un evento para poder llevar la carta a un siguiente nivel, ¿no? En este caso, esta carta seguramente la conoceréis muchos de vosotros que habréis jugado bastante Tiene ya un tiempo Era de los primeros líderes que había como tal para el tipo AGL Porque como veis da 3 de ki y 3000 de ataque Y claro, ahora mismo es una carta que se ha quedado un poquito obsoleta Sí que es verdad que la pasiva no está mal y sus estadísticas no están nada mal De hecho puede encajar perfectamente en un equipo de Super Saiyan 4 Vegeta Pues es una carta que realmente se queda un poco corta de lo que era, ¿no? Y bueno, pues lo que han hecho es sacar una especie de evento que se llama Bueno, son eventos exclusivos de cada personaje y se llama lo del tema del Z-Awaken ¿Y esto para qué sirve? Para convertir la carta en algo superior ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, fijaos las habilidades que tiene todo eso Pero ahora si vamos directamente a la japonesa En la japonesa tenemos actualizado cómo sería el personaje con el Z-Awaken, ¿vale? Que sería completar su evento y para poder subirle, ¿no? Entonces en este caso, como veis, su nivel pasa de ser 120 hasta el 140 Obviamente el coste incrementa Y aquí tenemos las diferencias, ¿vale? Respecto a la habilidad del líder y respecto a la habilidad del líder de la Z De la Z-Skill Como veis esta es la antigua y lo que le han puesto es exactamente lo mismo que Super Vegito Es decir, es un God Leader de tipo AGL Sin más, 3 de Ki, ataque y vida y defensa 70% Con lo cual la ley de skill ya de por sí mejora muchísimo No solo eso, sino que su superataque también mejora Es el mismo, ¿vale? El mismo nombre Pero en vez de hacer daño supremo y bajar defensa Hace daño inmenso y baja mucho la defensa, ¿vale? Es decir, mejora también bastante el superataque Y además de eso, la pasiva mejora muchísimo La pasiva de este señor era los 7 primeros turnos Ataca de 100% No está mal, está bien, ¿vale? Con las ticas que tiene No es nada malo Pero claro, ahora es siempre 70% de defensa Con lo cual hace que tanquee un poco más Y luego aparte de eso, 120% de ataque durante los 7 primeros turnos Con lo cual encima mejora todavía más su ataque Los links son los mismos, pero no solo eso Sino que aparte de que le podemos subir 20 niveles más Y que, aunque aquí creo que no lo pone Su superataque se puede subir del 10 hasta el 15, ¿vale? En un intermedio entre un legendario Esto sería como una carta, digamos, entre un UR y un legendario, ¿no? Para que nos hagamos una idea Pero no solo eso, sino que sus estadísticas mejoran Aquí tenemos sus estadísticas de lo que serían sin el Z away Que es estadísticas base Y les podemos comparar con las que están aquí abajo Que como veis, pues básicamente Comparando esto sería, como sabéis Estadísticas base Estadísticas maximizado Maximizado con todos los robes puestos sin abrir ningún camino Y con todos los robes puestos abriendo todos los caminos Entonces, estas son las antiguas Que, como os digo, no está mal Pero mirad el Cheto, ¿vale? Con el 100% de potencial Hay una diferencia prácticamente de 3000 en vida De unos 2500 de ataque Y de más o menos 1000 y algo 1000 y poco de defensa Está súper bien O sea, y aparte del tema de la pasiva El tema del superataque El tema de que tiene más nivel El tema del... Como os digo, muchas cosas, ¿vale? O sea, la verdad es que mejora muchísimo la carta Y bueno, esta carta ya lleva un tiempo ¿Y qué es lo que han hecho? Como os he dicho, pues Van a hacer lo mismo con el Tito Broly ¿Cuál es la controversia con este personaje, no? Porque realmente, claro Está el LR Es decir, este Broly es como el LR Pero mucho peor Porque el LR también es este R Hace prácticamente lo mismo Pero la pasiva y la habilidad de líder Son muchísimo peores Y también de estadísticas, ¿no? Entonces, todavía no han dicho cómo va a ser Lo han anunciado justamente esta madrugada En la japonesa Con lo cual, yo creo que si no está... Hoy estará mañana o paso mañana Y lo podemos comentar si queréis en otro vídeo Para ver cómo queda el asunto Pero claro Tendremos que ver qué hacen con esta carta Para que sea usable O para hacer frente, digamos Para los que tienen también el LR Para saber si utilizarla o no Para elegir entre las dos, ¿no? A ver cómo lo hacen Hombre, yo lo utilizo en torneos Porque no tengo el LR Pero vamos, a mí eso me vendría súper bien Igualmente Como... Lo que sí va a ser fijo Es que esta habilidad Se le van a poner como... Como la que tiene Omega Shenron El STR, ¿vale? Es decir, lo mismo que han hecho con el Goku Le van a poner 3 de Ki Ataque, Billa y Defensa 70% Eso seguro Luego esto seguramente le mejorarán un poco Este sabéis que hace súper ataque Daño a todos los enemigos Por eso es tan bueno para torneos Y supongo que hará daño colosal O daño inmenso a todos los enemigos Supongo que más inmenso que colosal Que colosal es más de Legendarias Pero bueno Eso lo cambiarán seguramente Aquí está la controversia El tema de la pasiva Como sabéis El Broly Legendario creo que son 80.000 O algo así Lo que te incrementa una barbaridad Y este son solo 7.000 Aparte que sus estadísticas son peores Entonces, claro ¿Cómo lo harán? No lo sé Si será porcentual O si le pondrán, yo que sé 50.000 Por ejemplo Para que sea medianamente rentable Ni idea, ¿vale? Ni idea cómo lo van a hacer Pero si lo ponen en porcentaje Puede ser más interesante Incluso que el Legendario En algunas circunstancias Veremos cómo lo hacen Los enlaces van a ser los mismos Y en cuanto a estadísticas Cabe destacar que estadísticas Este Broly no está cojo Es decir, es bastante bueno Como os digo Si lo comparamos con el Legendario Pues obviamente es caca Pero Si le mejoran más o menos Como al Goku Podría llegar a tener Las mismas estadísticas Que el Legendario En plan 20.000 O 19.000 Aquí también 20.000 O 19.000 A ver El Legendario obviamente ¿Vale? Pues sería un poquito mejor De la estadística Si queréis vamos a compararlo Ahora mismo Básicamente este es el Legendario ¿Vale? Como os había dicho Es que esto O sea Vale Si es verdad que le baja la defensa Pero es que tío Esto es muy bestia ¿Vale? O sea es muy muy bestia Y nada Eso ya os he dicho Más o menos Con los Orbes puestos Tendría más o menos La misma vida Pero hay una diferencia clara En cuanto a ataque Esta carta Aparte de la pasiva El ataque maximizado También es muy alto La defensa no es tan importante En esta carta ¿No? Veremos como lo hacen Pero bueno Vamos a volver al juego Y bueno Pues ya aquí estamos De nuevo volviendo un poquito Al juego Como os digo Eso tardará un tiempecillo En llegar Pero bueno La verdad es que Viene bien saberlo Porque así podéis ir ahorrando En plan Orbes O si tenéis esos personajes No los borréis Ni se los deis a baba Porque igual os parecen una mierda Sobre todo el Broly Ni utilicéis para subir Superataque del otro Broly No no Guardarlos Porque yo tengo los dos Conduplicado Y cuando los saquen Con el Z-Awaken Yo los voy a hacer Porque lo más probable Es que me valgan muy bien Para mis equipos ¿No? Pero bueno Hoy vamos a lo que vamos ¿Vale? Después de hablar al lado de eso Vamos a ir con el equipo Finalmente Siguiendo un poco Vuestros consejos Creo que el mejor equipo Que me puedo hacer Es este Ya que bueno En primer lugar De líder tengo a Gotenks Como os he dicho Me faltan Elder Kais No tengo Entonces De hecho Los Elder Kais No sé exactamente Si los daré Quiero dárselos Pero es que no tengo más ¿Cuál es el problema? Que ya sabéis que mañana También sale Vegito Legendario O Vegito Blue LR Así que También el tema de Orbes Que estoy guardando Para el Legendario El tema de No sé si harán falta Elder Kais Porque de momento En la global No se puede formar El superataque del Vegito Pero en la japonesa Pero en la japonesa No va a salir de momento Es un poco lioso Pero bueno Dejando eso de lado No puedo darle más Elder Kais Porque no tengo Y tampoco se los daría Si los tuviese Por todo lo que viene Pero de momento Se va a quedar así Con lo cual Voy a intentar coger Para probar el equipo bien Un amigo O alguien conocido Que tenga esta carta Con el superataque al 10 Para poder hacerlo En plan Para que podáis ver Como puede llegar a pegar Este personaje Pero bueno Ya sabéis que es el líder nuevo De tipo super físico Ataque, vida y defensa Un 120% Y 3 de Ki Y si son extreme Pues 1 y 50% Y luego pues de pasiva Bueno tiene diferentes ataques Ya sabéis En función del Ki Que le cargas Tiene diferentes ataques Y luego tiene Pues bastante buenos enlaces La verdad Y luego pues se bufa Un montón Con su pasiva al ataque Y también es verdad Que le baja un poco La defensa Pero bueno Y bueno Esta carta como os dije Hace dos días Es la polla Para un futuro De mirando hacia la japonesa Porque está dentro de fusiones Shaggy Annibir 2 Super Saiyan 3 Y Arco de Majin Buu O sea Está en un montón de categorías Siguiendo con Con el miembro Tengo dos miembros Support entre comillas En el equipo El primero es Este Trunks del futuro Que bueno Cuando hace super ataque Sube el ataque de los aliados Eso está bastante bien Y además Ataque y defensa Pues un 25% Con lo cual support del equipo Sin más Por aquí tenemos a Kale Para complementar el equipo En forma berserke Que bueno Pues a veces ataca Dos super ataques Y tiene una Pega bastante decentemente Con lo cual la tengo ahí Para complementar el equipo Sin más Por aquí Que me habéis recomendado bastante He conseguido por fin subir A este bardo Que tenía por ahí pendiente Y bueno Quita super ataque Y además es bastante buen support Con lo cual Bueno pues ahí lo tengo también Un poco Dando ki También dando ataque Y tal Al equipo Está bastante bien Y como os digo Para quitar super ataque Otra carta que también Quita super ataque Es este gotex Con lo cual Tenemos dos seguidores En el equipo Y aparte de eso Pues sabéis que su pasivo Le incrementa un 100% El ataque Cuando hace super ataque Con un par de duplicados Está muy muy bien Aunque Tengo que farmear el super ataque De este señor Porque todavía no me he puesto a hacerlo Pero ya lo haré Vale Ya lo haré De momento hay otras prioridades Más importantes Y por último Yo creo que el mejor miembro del equipo Actualmente junto con el Goten Super Saiyan 3 Pues el Vegito Blue Este no será el ER Pero bueno Igualmente es muy fuerte Tiene dos o tres duplicados Pega muy fuerte Vale Pega muy muy fuerte En este equipo se luce un montón Esta carta Así que este es el equipo Que vamos a probar Y como os digo Como evento Voy a hacer el evento De Gogeta De super Gogeta Porque es el que mejor Nos viene para probar este equipo ¿No? Así que pues si os parece Si carga el Dokkan Porque de vez en cuando Se pone un poco tonto Este es el evento que vamos a hacer Vamos a buscar un compañero Y al lío Bueno rápidamente he encontrado uno Creo que este es de mi colega Valiant Así que como siempre Saludete para Valiant Gracias por dejarme Tu Gotenks con el super ataque al 10 No tiene ningún duplicado Vale Pero bueno Igualmente pega fuerte Lo que si voy a hacer Es que me puse esto el otro día Para el tema de aquí Pero es que con este equipo No me va a hacer falta Así que me lo voy a dejar quitado Y me voy a poner por ejemplo Esto mismo Yo que sé Pues ponerme algo Y vamos así mismo chavales Para ver que tal Le pegamos a Gogeta En principio Ninguna fase de la pelea Tenemos desventaja Porque este no es como Yanemba Que si que recupera La forma del evento antiguo Es decir El tipo Int Sino que este No tiene forma CTR En principio Así que vamos a ir bastante frescos Ki realmente es que no nos hace falta O sea Puedo pasar de esto bastante Bueno Bardock de hecho me viene bastante bien Que pille Ki Por si acaso no lo cargo Pero por lo demás Mira Trunks también está bastante bien Yo creo que así vamos bien Voy a intentar hacer el ataque tocho De Gotenks O sea Se supone vale Esto también quiero Que me lo digáis vosotros En los comentarios Porque a ver Supongo que habrá gente Que haya hecho pruebas y tal Pero en principio Que es mejor A ver Según Era el Super Saiyan 3 Tech Que en este caso Obviamente no es lo mismo Era mejor cargar el super ataque de 11 Que cargar el super ataque de De tocho Vale El super ataque de De 12 Digamos Entonces Como justo se me han quedado Los orbes perfectos Para probar esto Pues vamos a poner A este Gotenks Con Con Todo el Ki Menos 1 Para hacer el ataque Yo creo que es el ataque Que más daño hace O sea Decidme en los comentarios Si realmente hace más daño El de 11 o el de 12 Creo que es el de 11 Pero no lo sé seguro Con esto baja muchísimo el ataque Así que mejor ponerle con Bardock Para que se buce un poquito más Y Bueno pues Vamos a ver cuánto le quitamos a Goku A ver qué tal No es una gran carta Para tanquear Porque le baja la defensa Y tal Con lo cual me puede hacer mucho daño Pero bueno Vamos a ver cuánto quita este Gotenks Con super ataque al 10 Y el ataque de 11 Ahí está ¡Pah! Bueno un milloncito Sin ninguna ventaja de tipo Está bastante fresco la verdad Más o menos Un milloncito está bien A ver Bardock Le quita el super ataque a Vegetta Y a ver Kale Si pega un par de veces Pero bueno Kale No es una carta A ver está bien Si que es verdad Que no la tengo con duplicados Pero bueno Y el super ataque pues Quita un trocillo Y luego ha pegado otra vez Pero no ha sido super ataque Vale pues Lo vamos a rematar ya Me van a salir dos Gotenks juntos Un poquito putada Vamos a poner aquí Ya que no nos puede hacer super ataque Vamos a bloquear con Con Vegito Blue Ya sabéis que Vegito Blue No es un tanque como tal Pero como counterea Pues si no te puede hacer super ataque Pues está bastante bien ¿No? Así que en este caso Como estáis viendo Vamos a bloquearle a Vegetta Y seguramente con el counter Lo matamos ¡Pah! Ahí está Madre mía que counter 500.000 Este ya os he dicho Que Vegito Blue en este equipo Se va a lucir muchísimo Pasemos con las siguientes fases De momento tenemos a Beku Que es un poquito de coña Como sabéis La verdad es que me interesa más Tener a Algotenks De Valian primero Porque es mucho mejor que el mío Así que lo vamos a dejar ahí Ahora vamos a tantear Cuánto le quitamos Con... Tampoco tenemos ventaja de tipo Cargando el ataque al máximo de Ki Así que vamos tanteando A ver cómo podría Estoy maquinando yo una cosita Pero me da a mí que no va a ser posible Vamos a cargar este Gotenks Solo Con... 9 de Ki ¿Vale? Que también hace super ataque Pero es diferente de animación Para que veáis las diferentes animaciones Que tiene el personaje ¿No? Por ejemplo este es el máximo de Ki A ver cuánto le quita Aunque Beku creo que no tiene mucha defensa Pero bueno A ver... Sí, quita un poco más el otro ataque Quita un poquito más el otro Y creo que ha hecho doble ataque ¿No? Le ha hecho la otra animación La del Donuts Galáctico Y bueno, verdad que lo remata Así que habéis visto todas las animaciones De Gotenks en dos turnos Habéis visto el ataque de 11 El ataque de 12 Y el ataque de 9 a 10 Que es el Donuts Bueno, pues ya habéis visto Todas las animaciones que tiene de ataque Está muy chula la carta La verdad A mí Ya hemos visto Que yo creo ¿Vale? Según lo que hemos visto Tiene pinta Tiene pinta De que quita más el de 11 Pero bueno Que igualmente no es como el Como el Gotenks Tek Que estaba en la mierda El ataque de Tocho ¿No? Vale, vamos a ver Cómo lo hacemos ahora Porque A ver No sé si me va a hacer Algún super ataque Vamos a guardar algún Que otros ve por aquí Vamos a Coger esto mismo así Y con K Le pillo estos tres Y así mismo va Vale Pues ahí vamos chavales A ver Unos contes aquí frescos De Beguito Blue Madre mía Willy Vamos a ver cuántos ataques le hace Llevamos un counter con crítico Super ataque Segundo ataque es normal Otro ataque normal Otro más ¿Vas a pegar o no? Madre mía No le ha hecho super ataques Pero le empieza a pegar Se vuelve todo loco Madre mía Lo engancha y no lo deja Y otro counter Le hemos quitado con Dos barras de vida Con Beguito Blue Solo un super ataque Y dos counters Creo que ha sido un crítico solo Vale Le quitamos el super ataque Así que perfecto Kale no creo que lo mate Tampoco creo que pueda hacer críticos Kale Como mucho puede hacer creo que otro ataque extra A ver Nunca me haces doble super ataque Kale Estás muy en la mierda eh Bueno Eh Bueno este ataque puede comer mucho daño Es la verdad Todo se ha dicho Vamos a ver A comparar un poquito Si cogiendo esto El ataque de 10 También cuanto quita No me he fijado antes Pero lo podéis echar para atrás en el vídeo Que ataque ha quitado más El de 11 El de 12 O el de 9-10 A ver yo creo que es mejor El de 11 Luego el de 12 Y luego el de 9-10 Creo que va así A ver este cuando quita Pum Se quita algo menos yo creo Bueno y ahora viene Nuestro querido Gogeta Int Que tenemos ventaja de tipo Así que vamos a ver que tal Tiene bastante vida el cabrón Como ya sabéis Y lo bueno de esto Vale Lo bueno de esto Es que Primero vamos a Uy es que me tienta mucho Hacerle todos los puntos aquí Que pueda con Con nuestro querido amigo Vegito Blue Voy a curarme Aunque no creo que hiciese falta Por la ventaja de tipo que tenemos Pero Más vale prevenir que curar XD Aunque sea lo contrario en este caso Nos curamos Eh No sé exactamente Cómo coger los orbes aquí En plan para Hacer el ataque Aunque no es Aunque es mi Gotenks Que no pega tan fuerte Pero ya entendéis a lo que me refiero Lo que quiero hacer Lo que estoy tramando A ver si así No Así tampoco Bueno pues nada Pues cogemos todo el ki Y ya está No pasa nada Vale Pues ahí va Vegito A ver cuánto A ver cuánto le quitamos a Gogeta Bueno A ver Otro ataque más Luego tenemos que hacerle mínimo dos counters Yo creo Ahí va otro Segundo super ataque ¡Pah! La mía como pilla eh Vale Él me va a hacer super ataque A ver cuánto me quita Tengo curiosidad Obviamente Vegito Ni el super ni el blue Pueden counterar super ataques Pero igualmente no me ha quitado mucho Ahí va otro counter Y otro más para ti Venga va Y bueno Ya por fin le quitamos super ataque Con nuestro querido Gotenks Y bueno pues ya sí que no nos puede hacer super ataques En el resto de la pelea Porque va a ser todo el rato Gotenks Bardock Gotenks Bardock prácticamente Así que el pobre no me va a poder hacer mucho A ver cuánto le quita a Gotenks El mío Super ataque al dos Máximo de ki ¡Pah! Bueno Unos 500.000 Not bad Digamos Vale Pues vamos a terminar de rematarle Me está tentando mucho hacer esto A ver cuánto le quitamos El ataque de 11 de ki Lo he dejado perfectito para probarlo Así que puede que Gotenks lo mate con este ataque Veremos qué pasa A ver qué tal lo bloquea Me va a quitar vida Aunque tenga desventaja de tipo Porque Gotenks le baja la defensa Como habéis visto Así que bueno Vamos a ver ¡Pah! Vale No está mal Uy cuidado eh Igual Que igual me mata ¿Os imagináis que me humilla? No creo no No creo que me humilles no No me ha humillado Digo hostia que me mata eh No me ha humillado Tranquilo Estaba todo calculado Era para dejarle un poco de ventaja Eh Lo único que si lo matamos ya Para que se deje de complicar la cosa Venga Kale Te puedes lucir Revientale el Culamen ¡Pum! La verdad es que el cabrón Tiene bastante defensa Igualmente No sé si sería activo Supongo que si El boost de daño y todo eso Por lo que me ha quitado de vida y tal Yo creo que si No está mal No está mal Eh Está bastante bien Hemos pasado el evento bastante sobradetes La verdad es un equipo que funciona muy bien en este evento A ver Solo tenemos ventaja en la última fase Pero igualmente hemos sido bien durante todo el evento Así que bueno Nuestra visión en el vídeo de hoy está completa Hemos probado el equipo Y aparte Bueno pues Siempre Como os he dicho Estoy abierto a sugerencias Si queréis que mejore algo Pues lo podemos hacer Pero dentro de mis posibilidades No me digáis que meto algunas cartas Que no tengo ¿Vale? O sea Ya os enseñé el otro día a los personajes Pero bueno Igualmente como os digo Eh A ver si Cuando llega El tema del Z-Walking que he dicho a la global Tardará un tiempo Pero bueno Tengo muchas ganas de que llegue Porque tengo unas cartas por ahí Que van a Que van a subir pero muchísimo Y bueno También tengo ganitas ya de que llegue el día de mañana Que obviamente habrá vídeo con El bellito LR Que a ver Dudo mucho de que en el primer día Lo podamos tener LR Habrá que farmear y todo eso Pero bueno Ya sabéis que yo he hecho los deberes Y tengo unas 230 y algo El del Calle Stone De estas Supreme Calle Stone Y con eso me podré comprar mínimo uno de los que hay Porque yo quiero comprarme los 5 Es decir El base Y los duplicados Para ponerlo al 100% Y tengo todos los robes necesarios Para ponerlo al 100% No os preocupéis Así que Puede quedar una cosa muy interesante Veremos como acaba el temario También quiero farmear el super ataque Si se puede Veremos lo que pasa Como es su evento y todo eso Pero bueno Mañana estará todo por aquí Por el canal Así que nada más Si os ha gustado Dejar un pregazo Me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós